A una mujer siempre hay que consentirla, tratarlas bonito, ser detallista. ¡Mete! ¡Ey, ey! ¡Métete! ¡Au! ¿Qué te pasa? Bueno, hay que abrirles la puerta, ser un caballero siempre con ellas. Ahora sí, princesa. ¿Cuál caballero, princesa? ¿De qué estás hablando? Nunca me abres la puerta tú. Siempre te abro la puerta. ¡Váste para ella!